La Secretaría General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia se encuentra realizando trabajos archivísticos y de investigación para rescatar y recuperar los acervos documentales institucionales, mismos que se resguardan en el Archivo Histórico Pedro Celestino Sánchez del Palacio del IPGH. Después de una amplia búsqueda, al no encontrar el documento original que dio origen a nuestra institución, procedió a extender su investigación en los acervos bibliográficos, hemerográficos y archivísticos de la comunidad internacional. El documento que podemos considerar como el acta de nacimiento del Instituto Panamericano de Geografía e Historia fue encontrado por el actual titular de la Secretaría General en la Biblioteca Colón de la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de Washington DC en 2023, donde el citado documento histórico actualmente está resguardado. Entre las joyas resguardadas en la biblioteca antes mencionada, se encuentra el libro de actas siguiente, Sexta Conferencia Internacional Americana, Acta Final, Mociones, Acuerdos, Resoluciones y Convenciones, editado en La Habana, Cuba, por la imprenta y papelería de Rambla, Boussa y compañía en el año de 1928. Este libro de actas es original y es una pieza única en español, aunque cabe aclarar que existen tres originales más, uno en inglés, otro en portugués y un tercero en francés. El encuadernado de esta joya documental, portada, contraportada y lomo de cartón, con un diseño jaspeado y veteado en café claroscuro en terminado mate. No tiene solapa. Su portada y contraportada miden 235 milímetros de ancho por 327 milímetros de alto. Tiene guardas de papel. Cuenta con 180 páginas soportadas en hojas de papel simple, pero de calidad, con medidas de 225 milímetros de ancho por 317 de alto. Es importante considerar que este libro presenta cierto deterioro y fragilidad provocados por la oxidación de las tintas y la deshidratación del papel. En consecuencia, el papel está quebradizo y presenta manchas color café. Por lo anterior, el estado de conservación es regular, considerando su antigüedad de casi un siglo. En la portada se pueden apreciar los siguientes detalles. En la parte superior hace alusión a la Sexta Conferencia Internacional Americana. En el centro, el título del documento. Acta final, mociones, acuerdos, resoluciones y convenciones. En la parte baja, los datos de la imprenta. Editado en La Habana, Cuba, por la imprenta y papelería de Rambla, Bousa y compañía en el año de 1928. En la citada portada destacan en particular dos detalles significativos. Un sello en la parte baja con una leyenda escrita con letras mayúsculas en idioma inglés. En la parte alta de la portada trae una anotación con lápiz. Por lo que se refiere propiamente a la resolución que da origen al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, esta viene contenida en las páginas 7 a la 11. Esta resolución está escrita con letras tipo All Times American, soportada en papel como ya se mencionó. Sobre este documento podemos decir lo siguiente. Está escrita en lenguaje vinculante u obligatorio. Se divide en dos partes. La primera corresponde a 11 resolutivos con incisos en números romanos. En ella se resolvió la creación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo que sería un enlace para la cooperación entre institutos de geografía e historia de América y debería coordinar las investigaciones científicas del continente. Sería responsable de publicar los trabajos resultado de sus investigaciones. Para la sede del Instituto se pensó en la capital del Estado que decidiera la Unión Panamericana, en el concepto de que el Estado sede debería ofrecer un edificio para albergar a la institución. El sostenimiento del Instituto sería por medio de cuotas y los idiomas del Instituto serían el inglés, español, francés y portugués. Finalmente, se crearía un comité representante de cada país ante el organismo internacional. La segunda parte corresponde a un proyecto de estatuto que recomendaba la Unión Panamericana fuera adoptado por los Estados miembros que lo conformaban. Esta parte estaba integrada por 34 artículos con números arábigos. En ellos se propuso la integración y funciones de los organismos que debían operar al Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Hoy en día, el IPGH es la entidad especializada de la organización de los Estados americanos más antigua que existe. El 7 de febrero de 2028 cumplirá 100 años de existencia al servicio de las Naciones de América. A lo largo de todo este tiempo ha sido un referente en el desarrollo de ciencias como son la cartografía, geografía, historia, geofísica y sus disciplinas afines. Con nuestro trabajo diario podemos afirmar que nuestro lema es más que una simple frase. Verdaderamente estamos trabajando en beneficio de nuestras naciones y lo hacemos una realidad. La ciencia al servicio de la paz.